Hey muñecas, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Bienvenidas una nueva vez a este mi canal, tu canal y el canal de todas y todos. Yo soy Katherine Molina y estoy contentísima de que viniste a ver este video y compartir conmigo. Espero lo disfrutes y que por supuesto te pueda ayudar muchísimo. Hoy estaremos preparando una mascarilla que créeme lo vas a adorar, tus rizos lo van a agradecer y lo van a amar. Es una humectación extra, verás lo buena que es y lo maravilloso que te van a quedar esos rizos. Estas cantidades que les voy a mostrar son muy personales, lógicamente personalmente para mí, porque esas son las que le van bien a mi pelo. Pero esto puede variar dependiendo de la cantidad y del largo de tu cabello. Puedes duplicar la receta o puedes disminuirla. Eso está a opción tuya. Vamos a estar necesitando dos cucharadas de maicena, también medio vaso de agua, aceite de coco, un bol para revolver nuestra mezcla, aceite de oliva, un tomate grande maduro. Pero yo no lo tenía así que opté por estos cuatro pequeñitos. Y también tenemos aquí vitamina E. Me quedé en blanco, Dios mío. No sé lo que me está pasando. Pero seguimos. Ahora sí, vamos a preparar esta maravillosa mascarilla. Yo, para hacerlo más rápido y más fácil y práctico para mí, voy a estar partiendo a mitades el tomate y lo voy a echar en la licuadora. Pero tú puedes simplemente pelarlo y exprimírselo al final de la mezcla, como vamos a ver dentro de un ratito. Ya lo licué y ahora lo voy a colar un poquito para quitarle las impurezas y que me quede simplemente el jugo del tomate. Lo he licuado sin nada de agua y sin nada, simplemente el tomate. Tomo el medio vaso de agua y lo voy a estar echando aquí en esta ollita y voy a tomar las dos cucharadas de maicena. Recuerden, si nunca han hecho maicena, que la maicena se debe disolver primero en el agua fría. Porque si la echas directamente en el agua caliente, se te va a hacer un empelote que no sirve para nada. Aquí está mi primera cucharada. Y la segunda. Nuestro siguiente paso es llevar a cocinar la maicena al fuego. La vamos a dejar hasta que esté bien durita, bien densa. Bueno, mis muñecas, ya que yo la tengo lista mi mascarilla. Todavía está tibia, no está muy caliente, se está enfriando. Lo que voy a pasar a hacer ahora es, me voy a lavar mi cabello. Esta mascarilla no se pone con el pelo sucio, todo lo contrario. Vamos a darnos un shampoo y después vamos a aplicar esta mascarilla. No te va a dejar el pelo con olor a nada, todo lo contrario. Con el pelo limpio ayuda a que penetre aún más porque el pelo lo va a absorber y no vas a tener que arrastrar toda la hidratación que has puesto porque ya te diste el shampoo y ya el pelo está limpio. Solo tenemos que enjuagar después de dejar en reposo esta mezcla en nuestro cabello y vas a condicionar tu pelo como de costumbre lo haces. Ya yo terminé de poner mi mascarilla, fabulosa. La voy a estar dejando actuar alrededor de una hora. Si no tienes mucho tiempo, si tú no dispones de mucho tiempo, entonces déjala actuar al menos 20 minutos o media hora. Hazla periódicamente y verás qué buenos resultados vas a tener. Hay que darle su tiempecito para que la mascarilla pueda actuar y así la hebra pueda absorber e hidratarse de todos esos productos, de todos esos ingredientes exquisitos que le hemos puesto a nuestro cabello. Hay que consentirlo, hay que añuñarlo porque también es parte de nosotras. Así como nosotras nos cuidamos, nuestra piel, nuestras uñas, que esto y que lo otro, también hay que añuñar, consentir y mimar esa cabellera para tenerla preciosísima. Yo ya enjuagué mi cabello. Dejé el tratamiento mascarilla aproximadamente 3 horas. Estaba durísimo porque la maicena se seca y es algo lógico. No va a pasar nada, no te me asustes. Simplemente vas a remojar el cabello, lo vas a ir masajeando y él va a ir cediendo normalmente hasta que saques todo el residuo. Puse este tratamiento acondicionador que es el Mayoliva. Mis paisanas dominicanas lo deben de conocer y saben que es muy bueno. Entonces me lo puse ya, mi pelo mojado y voy a seguir desenredando. Ya como último paso voy a estar peinándome o estilizando mi cabello como lo hago de costumbre y me voy a peinar con mi amada cremita Curlala. Es riquísima. Junto, claro está, con unas gotitas de aceite de coco. Ahora sí, les voy a dejar ver cómo es el resultado. ¡Suscríbete al canal!